Bien, en este caso la presentación de Tobías Cervera, 21 años, proveniente de Alto Sibir y Mar del Plata. Bueno, soy Tobías Cervera y agradecerle acá por venir y por el recibimiento del primer día. Tobías, ¿qué tal? Buenas tardes Matías, a Dorisios te saluda. Bueno, ¿cuál es tu sueño ahora acá también en Rosario Central y venís a ocupar, se podría decir, un lugar importante como es el tuyo, que hace poco estuvo, por ejemplo, Alejo Vélez, muy querido también en la institución. Hablaste con él, le mandarías un mensaje, ¿cómo es ahora ser el 9 de Rosario Central con lo que eso significa también? Bueno, obviamente que vengo a hacer mi propia carrera, ¿no? La verdad que es un paso muy grande venir a un club como el 9 de Central y, bueno, obviamente sé la responsabilidad que conlleva tener la 9 de Central y, bueno, obviamente hacerlo todo lo posible, que tenga hasta mi alcance y hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, Tobías, estamos para 2 a 14 por el 3. Mediante tus características, ¿qué pensás o por lo menos qué es lo que vos esperás en tu rendimiento, teniendo en cuenta, obviamente, que vas a jugar en primera división, que a lo mejor el fútbol o por lo menos el ritmo es mucho más acelerado, ¿no?, a comparación de cómo se juega en la primera nacional. ¿Cómo evaluás vos justamente esa preparación para lo que va a ser seguramente tu debut? Bueno, obviamente ahora este parate por la fecha FIFA me viene bien, obviamente para conocer a los chicos y, bueno, adaptarme a lo que es este nuevo ritmo, como decís vos, de la B a la primera argentina. Bueno, obviamente que con muchas expectativas y, obviamente, preparándome de lo físico y de lo mental para tratar de tener un buen semestre de lo que queda del año. Matías, sos muy joven, sentís que te llegó muy rápido la chance de llegar a la primera división, que por ahí te faltaba un recorrido más en la primera, o sentís que estás listo ya para jugar en primera? Bueno, obviamente que fue todo muy rápido, yo recién el año pasado debuté en la primera y, bueno, yo creo que jugando en la B nacional en la primera parte del año me vino bien como para agarrar ritmo y, bueno, agarrar ese roce de lo que es el fútbol argentino. Capaz, como decís vos, me pasó todo muy rápido, pero, bueno, estoy concentrado en lo que es la responsabilidad de un club como central y, bueno, preparándome para lo que viene. Perdón por voluntizarte, te dije mal. ¿Qué pudiste hablar con Miguel Ángel Russo? Si vas a jugar como centro delantero, si vas a ser un segundo delantero más por afuera. ¿Cuál fue la primera conversación que tuviste, al menos respecto a tu posición? No, no, la verdad que por el momento no hablé mucho, sí me dio la bienvenida y, bueno, me decía lo que era jugar en central o lo que era la cancha, la otra vez que me tocó ir al banco, me habló un poco de eso, de lo diferente que es todo nuevo esto y, bueno, no mucho más. Seguramente más adelante hablaré con él por lo que me quiera pedir a la hora de entrar a la cancha, pero no mucho más. Todavía mencionabas esto de haber ido al banco de los suplentes. ¿Cómo viviste lo que fue el gigante de Arroyito, el cambio de poder estar en un estadio con semejante convocatoria? No, la verdad que una locura, poder estar presente el otro día en la cancha y poder vivir lo que es la locura de acá de Rosario, yo creo que no se compara con nada y, bueno, obviamente eso es un plus cada vez que se juega el local, tener a toda la gente con el estadio lleno, yo creo que es algo muy lindo y que obviamente voy a tratar de aprovecharlo. Tobias, ¿cómo te definís como jugador? Bueno, jugador rápido, intenso a la hora de presionar y, bueno, muy movedizo. Capaz no soy un 9 tan de área que queda estancado arriba, me gusta bajar y pedir la pelota. Tobias, algo que nos llamó la atención, ¿por qué pesadilla? ¿Quién te apodó pesadilla? Bueno, salió por medio de las hinchas de Aldo Sib en Twitter, por un poco por la intensidad que te decía antes a la hora de presionar y demás, y, bueno, un poco el juego de la gente, si vamos a ponerle un apodo, un apodo, y, bueno, finalmente queda la pesadilla. ¿Te gusta la pesadilla? Sí. Gracias Tobias, gracias Federico, finalizamos las conferencias de prensa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.